Sí, la verdad que nos tocó enfrentarnos a un gran rival, pero lo importante acá es que la gente que viene disfruta de buen juego. En Liga Mayor hace mucho que no se miraban este tipo de espectáculos, hoy se pudo ver buen fútbol y qué bueno por la Liga porque hay bastantes buenos equipos y va a ser bastante competitiva también. Sí, la verdad es que yo me voy muy contento porque, una con el resultado, porque era apretado, estaba difícil y otra porque se mostró buen fútbol. Yo creo que aquí al final es un partido de Liga Mayor, pero prácticamente es de segunda. Se ve bastante, bastante de juego de balón y eso es lo importante, que muchos de estos jóvenes están aprendiendo a jugar y la mentalidad que ellos tienen siempre es de ganar. Tenemos un proyecto muy serio, este Ocote, donde ya la gente lo cataloga como uno de los candidatos al título. Sí, la verdad es que la directiva que tiene Locote es muy seria y es importante que mucha gente se vaya uniendo también a los equipos para que estas ligas sigan creciendo. Ojalá de que también ya empiecen las ligas menores a crecer, me acuerdo antes, Muebles, Mejía, El América, todo eso. Porque a veces uno viene acá a enseñarle a jugadores cómo perfilarse y tal vez ya tienen 19, 20 años. Y si están las ligas menores, pues eso nos ayuda a nosotros que en Liga Mayor ya ellos ya vengan con un buen trabajo.